Con una trayectoria centrada en la política de drogas y la construcción de paz, Gloria Miranda es una figura clave en el diseño de estrategias para ofrecer alternativas económicas a las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos. El nombre de Miranda llamó la atención pública y mediática tras la polémica suscitada por una serie de fotografías que la mostraban durante una visita oficial del gobierno al corregimiento de El Plateado, en Cauca, una región históricamente marcada por la violencia y la presencia de grupos armados. Las imágenes, compartidas en redes sociales, despertaron la misoginia de ciertos sectores de la derecha colombiana, generaron críticas entre la oposición al gobierno, que cuestionó la presencia de algunos funcionarios en el territorio. Sin embargo, el presidente Gustavo Petrón no tardó en defender a Miranda y a otras involucradas en la visita, destacando su labor en la transformación de las zonas afectadas por el conflicto. Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ha jugado un rol crucial en la implementación de estrategias para ofrecer alternativas a las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos. Aunque su rostro no era ampliamente conocido hasta el incidente, su trayectoria en la administración pública y su enfoque innovador en la política de drogas la han hecho una pieza clave en las estrategias de pacificación del gobierno. En sus redes sociales, Miranda publicó una fotografía junto a otra colega, mostrando imágenes de la visita oficial. Comentó, daremos comienzo al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Con mucha esperanza, la población manifestó su deseo por transitar a una economía lícita que les permita vivir en paz. Inicia la transformación del Cañón del Micay. Publicó. La polémica se desató cuando un usuario en redes insinuó que Miranda y otra funcionaria habían asistido al corregimiento de El Plateado para jugar después de la Operación Perseo, una misión militar destinada a retomar territorios ocupados por disidentes de las FARC. Este ataque no pasó desapercibido para el presidente Gustavo Petro, quien respondió enfáticamente en su cuenta de X. Ese par, como usted las llama, son las responsables de la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. Saben mucho más que usted, Daniel, de seguridad y transformación del territorio para lograrla. Gloria María Miranda Espitia es historiadora de profesión y tiene una maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes. Su interés por la reconciliación en Colombia se basa en su formación académica y en su participación durante las negociaciones del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. A lo largo de su carrera, Miranda trabajó en varias organizaciones, como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia, donde se concentró en la política de drogas, un tema central en su agenda profesional. Además, fue parte de la unidad de trabajo legislativo del exsenador Gustavo Bolívar, ahora director del Departamento de Prosperidad Social, y colaboró en la elaboración del proyecto de ley para regular el consumo recreativo de cannabis en personas adultas. Como directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Miranda encabezó la transformación del Cañón del Mica y después de la operación militar en la zona. Se integró al gobierno de Petro como directora de política de drogas en el Ministerio de Justicia, liderado por el entonces ministro Néstor Osuna. En esa posición, Miranda abordó el consumo de drogas como un problema de salud pública, argumentando que la justicia no debe responder al consumidor con medidas punitivas. En mayo de 2024, el presidente Petro le asignó la dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, con el objetivo de promover la paz y facilitar la transición hacia economías legales en las regiones afectadas. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.